Cerca de 100 mil dólares se gastó Shakira en el video de Monotonía, canción que te guste o no, es lo que está dando mucho de qué hablar actualmente. ¿Quieres saber qué fue lo que más le costó a Shakira en este video? Veámoslo a continuación. Shakira hizo historia con su nuevo video musical Monotonía, y es que en menos de 24 horas ya tenía más de 20 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube, por lo que pudo haber recaudado hasta más de un millón de dólares en poco tiempo. Y es que no solo la melodía, que supuestamente va dedicada a Piqué, tiene un buen ritmo, sino el video musical cuenta con una producción increíble, tanto en la calidad de imagen como en la utilería, y de las localizaciones que utilizaron para grabar cada momento. Es por esto que se dice que Shakira habría gastado hasta más de 100 mil dólares aproximadamente por el video musical de la canción más esperada del año. Y una de las cosas más caras que habría pagado la cantante colombiana, posiblemente hayan sido los creadores de efectos especiales. Quienes harían la parte del famoso disparo que recibe Shakira, así como los que hicieron el corazón que insinúa ser el que le rompió el futbolista. Más de 20 mil dólares pudo haberle costado recrear un supermercado para el comienzo del video, pues la producción no solo tuvo que buscar el lugar indicado, sino que comprar los props como cajas de cereales, sabritas, neveras, entre más. Pero pudo haber salido hasta más caro si para esta escena hubiera tenido que rentar un super de verdad, pues pudieron haber gastado hasta 40 mil dólares aproximadamente. Pero Shakira no solo se gastó un dineral en pura producción, sino también le puso valor a su outfit, que por más que quiso lucir como una mujer despechada, déjame decirte que ese vestuario costó miles y miles de euros. Empecemos con la bata en color dorado con flores del mismo tono y con detalles en color berenjena. Este corresponde al diseñador belga Chris Van Noten y según Infobae tiene un costo de 1.500 euros. Esta prenda lo acompañó con unos lentes de sol que no están nada baratos, pues son de la marca Prada y cuesta aproximadamente más de 300 dólares. Por último, de acuerdo con Infobae, las sandalias que utilizó la barranquillera en monotonía y que salen volando cuando le disparan en el corazón, corresponden a la marca Bottega Veneta, cuyo precio ronda los 750 euros. Es evidente que Shakira anda triste pero bien adinerada y prefiere presumir de su dolor que antes de mostrar que está mal vestida, por lo que no escatima gastos para seguir siendo una de las mejores exponentes de la industria musical. ¿Y tú? ¿Te imaginabas cuánto gastos Shakira en el video de monotonía? ¿Crees que realmente costaba tanto? Déjanos tu comentario, dale like, comparte si te gustó el video.